¡Viva tu vida! Salas 8 y 34, ya se encuentra aquí en cabina, Mariana Vega. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Además, Mariana viene acompañada por Daniela Rivero, quien no es Mariana si no es Daniela. Exactamente, pero es su mejor amiga. Pero tenéis la coral, claro, la coral A Tempo. Se llama A Tempo, de exalumnos del Emil Friedman. Con Tempo que hacer los eventos. Esto va a funcionar un poquito mejor así, Daniela. ¿Cómo están? Bienvenidas. Oye, ¿cómo estás Mariana? Vi que por el Twitter tenías a la gente del Twitter alborotado con la visita a un programa de tal altura como este. Así es, y de verdad, te iba a preguntar, dime dónde sacas el tiempo para tuitear tanto. Cada dos minutos mandas algo. Todo el mundo me pregunta lo mismo. Mira, no sé, la verdad, que estoy haciendo muy poco en las tardes. Mi vida se limita hasta tres horas en radio. El resto es realmente poco productivo. Poco comentable también. Así es, muchas gracias por la foto. Y ya que estás regalando followers, regálame unos followers también. Con todo gusto, si tú me... Podemos hacer un intercambio, tú me regalas discos, yo te doy followers. Followers, followers de Lida, Lida, Lida. Oye, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien. La última vez que nos vimos no me acuerdo dónde fue, pero me acuerdo. Sí, obviamente te acuerdas muy bien. La última vez que yo estuve aquí fue mi primera entrevista en radio. ¿Fueron ustedes? ¿En serio? Hace mucho tiempo. Además, Keryka y yo tuvimos la fortuna de presentarte en tu primer showcase también, ahí en el Hardware Café, aquí en Caracas. Para el segundo disco, ¿quieres también presentarlo? Con todo gusto. No sería menos que un orgullo para nosotros. Mira, ¿qué ha pasado? Además veo que tienes como un corte, tienes un look nuevo. Hiciste un corte así. No me lo digas, que en la peluquería me dijeron que me parecía a Cher, la cantante. ¿Te dijeron que te parecías a Cher? Sí, o sea, algo salió mal en el corte de pelo. Por favor. Oye, ¿y quién se parece a Sony? Por favor, manda la vara a esa persona, el paltó una y cien veces. Mira, te has mudado a vivir a Miami, ¿no? Sí, estoy entre Miami, México y Venezuela, ya lanzando el nuevo sencillo que es Contigo, lo lanzamos acá en Venezuela, está sonando en México también, y bueno, el disco nuevo ya salió aquí, se llama Mariana Vega, y saldrá en México a finales de marzo. ¿Y por qué es el nombre? No sé, me pareció como que sonaba familiar para mí. El tema promocional es Contigo. Contigo. ¿Qué tal vivir en Miami? ¿Te gusta? ¿Te has adaptado? ¿Qué te gusta más, Miami o México? Creo que tengo de todo lo mejor, porque paso poco tiempo en cada sitio, ¿no? Me aburro bastante en Miami, pero entonces vengo para acá y todo más activo, más divertido. Igual en México hay mucho pasando en la calle, ¿no? Entonces, bueno, me distraigo, tengo lo mejor de cada sitio, creo yo. ¿Y en este disco hay letras que tengan que ver con tu paso por México, por Miami? Hay una canción que escribí en México, que me tocó ir en una época de lluvia constante e insoportable, que ahora nos hace falta a nosotros acá, ahora me doy cuenta que no he debido quejarme. Pero se llama como agua la canción y es una analogía con el agua, pero de forma negativa, digamos. Ahora lo que quiero es agua y ahora me arrepiento de escribirla, pero bueno, vamos a ver si está bien. ¿Tendrás tú la culpa entonces de lo que nos está pasando, Mariana? De otro, yo, lo siento, lo siento. Esto es pésima publicidad para tu disco. El niño, debería llamarlo el niño. Dame un segundo, mira, dame un segundo, no sé si ustedes lo escuchan, pero yo escucho los pasos de Mr. Músculo a velocidad. Rompiendo la barrera del sonido. Realmente se le gala diciendo, ¡Noooo! Mr. Músculo es el manager de... Y viene mañana. Viene mañana, viene mañana. Ya me burbé. Ah, viene a cubrir. Es cierto, viene al programa mañana. Ah, pero eso no vino hoy. Qué flojo. Además que está cruzando la calle, ¿cierto? Sí, exactamente. Qué vergüenza, miren, son las 8 y 38, Mariana, por el amor de Dios, ya vamos a conversar también con Daniela, quien nos acompaña hoy aquí en cabina. Presenta tú misma entonces el tema para que suene acá en La Mega. Bueno, yo soy Mariana Vega, este es el nuevo sencillo promocional, se llama Contigo y lo oyen por La Mega.